O paga la cuenta o me da de chiquito Chiquito, sí señor Lo logramos, lo logramos Tu novio el plomero Mi novio intentando ser plomero Final inesperado Yo grabando a mi suegro Cuando desayunas con tu novio Cállate músico Cuando se la aplicas a tu compa Cuando llega la ley Cuando andas bien a gusto en la peda con tu compa Y viene su mujer por él Adiós ¿Dónde verga vas? Sí, para tomar una foto Dame más, ok Sí, inspiraste, ok Dame más Cuando no le caes bien a tu suegro Y por eso Dani se parece a Pennywise Cuando no te dejan salir Con tus amigos No lo deje tomar con sus amigos La niña está triste Que tiene Cuando estás grabando un videazo Cuando te quedas en su depa Sí, sí te quedas en el depa de tu novio En fin Y tienes que aprovechar para hacer caca Cuando se va por comida Cuando tus suegros van por ti Pío o Uber Tus papás te acompañan al torito por tu novio Cuando vas por unas hamburguesas Mi vato fue por unas ricas hamburguesas Y al pendejo se le cayó la mía Y Nomi dijo Llégate Espérame en el último baño Espérame Cuando eres romántico Oye mi amor ¿Por qué te arreglas para la escuela? Ah pues para que me veas guapa tú Pero tú ya eres hermosa tal como eres No necesitas maquillarte No estoy diciendo mamadas Cuando vas con tu novio al cine Eres especial Charlie No soy especial Soy un monstruo ¿Quiero ayudarla? Quiero usarla Charlie No hagas una estupidez Cuando sales con tu esposa Cuando le tiras una indirecta Cuando no le caes bien a tu suegra Cuando mi suegra mira a la mamalona Que llega por su hija La troca está muy bonita Pero el que la trae está para verla Órale ¿Quién es esa niña? ¡Es Xochitl! ¡Xochitl está pelona! ¡Pelona! ¡Pelona! Cuando vas por primera vez al motel Pues ya vamos bien felices Lleva su botanita Bien contenta Yo también Llevamos acá para rendir ¡Chidón! ¡Ay! Cuando estás solo con tu novia ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? ¡Chidón para tú! Ya llego Cuando te depilan la ceja Mi amorcito Solo te voy a quitar aquí de la ceja Para que se vea más limpio ¿Va? Confío en ti mi amor ¿Sí? Ahora sí Mira así que hasta muro No mames, Antonella No, no, güey No, no, no Güey, no, es un efecto, ¿verdad? No me chingues No, no, no es un efecto Cuando sales a tomar con tu novio Mi novio Solo iremos a beber algo tranqui Papi Papi Cuando tienes buenas amigas Amigas, pues yo vi una historia A mí de sospechosa Que publicó el novio de mi amiga Y pues eran ahí unas uñas negras Entonces fui corriendo Y le hablé Le puse Bebe, bebe, bebe Y me puso Bebe, perdón ¿Qué pasó? Le dije ¿Qué andabas haciendo? Bebe, traes las uñas negras Y... Sí, sí traes las uñas negras Sí, güey, soy yo, te amo Amor ¿Qué? ¿Le puedo poner chamoy a tus chichis? Sí ¿Eh? Sí ¿Qué? El chichis Es todo Ya llegó el momento más chido Más perro locollón Que va a ser historia En la televisión Cuando llegan las morras chidas Esperen el fine Despacito, no te alteres ¿Aquí pita? No Dale Despacito Ve para tus lados Yobosos Yobosos A ver aquí pita No viene carro Dale Aguas Aguas Mensa Te dije que es Eh, qué rollo racita Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Comentar el video Compartirlo con todos sus amigos Raza Y como ya saben Pórtense bien Y pa Pero fuiste mala 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 Conmigo Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN